Tranquilo, que te hablo el mejor del mundo El chino, el chino, el chino El mejor del mundo Oye, esta canción es dedicada a un hermano mío que ya no está conmigo Chino, el mejor del mundo Que descanse en paz Estamos aquí Siempre vivirá en nuestros corazones, ¿ok? Real G. Fly El viento sigue soplando, el panamio se fue volando Me vuelvo pensando, siento que su alma me está hablando Siempre de chamaquito me estuviste aconsejando Que nunca me dejara, que en el rap estaba matando La vida te da cosas y el destino te las quita Al no tenerte cerca, mis sentimientos gritan Me encuentro nervioso porque perderte fue doloroso Hablé con Dios, ayer me dijo que eres victorioso Que lo cogiera suave, que él te estaba cuidando Dijo que en el paraíso tú lo tenías gozando Mengo se levanta y canta, chinito me hace falta Este dolor es tan grande que mi corazón no aguanta Siempre fuiste aparte, mi escritura voy a dedicarte Quisiera en verdad, en verdad que de la caja te levantes Pero es un sueño, total sueño que no es realidad Hermano, descansen pa' que nos veremos allá Si tú no te acuerdes el don, señaló eleva su pose Pa' que su espíritu cobre vida cuando el reloj marque las doce Siempre te respeto, te llevo y te quiero Dale descansen pa' corazón de guerrillero Hola, antes de ver dónde, siempre voy a recordarte Oh, 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 ocon Siempre fuiste aparte, por eso no voy a olvidarte Y a cantarte y a decirte que él como te quiere Recuerdo tú lo que eras, tripeándote a todo el que viene Un sentimiento despierto, una sonrisa se eleva Aunque como te marchaste, mi alegría ahora espera Recuerdo algo, nada, son tantos recuerdos Pensando y pensando, hermano, ya casi ni vuelvo Para mí yo te queremos, te queremos, el corazón Que el destino te ha llevado, sin motivo y sin razón Aquí estás tú como tú, como vas a estar aquí por siempre Que descases pa' chino de parte de su gente Que descases pa' chino de parte de su gente Si tú no tapues, entonces, ¿qué huele? Va a su pose Porque me duele siempre voy a recordarte No puedo olvidarte Siempre fuiste a Marte, por eso no voy a olvidarte Nunca me dejaste, por eso voy a recordarte Porque me voy a siempre voy a recordarte No puedo olvidarte Siempre fuiste a Marte, por eso no voy a olvidarte Nunca me dejaste, por eso voy a recordarte Oye Chino, que vayas con yo, que descanses en paz Nunca te vamos a olvidar de parte del combo que no se deja por ley Sabes, esta es tu canción de parte de Jembo Flow Los presidentes, Doble A y Nale, Dottie Music, Blue Records Estaba pensé escribirte una canción, te soy sincero Pero tú me la pediste y aquí está Lo mejor para el mejor del mundo, ok Nos veremos pronto De parte de tus seres queridos De parte del combo tuyo, de parte del combo que no se deja Oye Chino, descansen pa' hermano La vida te da cosas y el destino te la quita Pero hay que conformarse Y yo sé que tú estás bien Te llevamos y te extrañamos mucho Porque me voy a siempre voy a recordarte Descansen pa' hermano No puedo olvidarte De corazón Esta es tu canción Por ley Porque me voy a siempre voy a recordarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Porque me voy a siempre voy a recordarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte